Llegó la hora de almorzar, así que hágalo con nosotros, pero tenemos invitada de lujo con Mangú. ¡Buena, buena! Y tengo que decirles, señores, que ya no es invitada, porque oficialmente, a partir de este momento, se une a la gran familia de En Casa Contra el Murillo. Sí, mi amor. Una vez vine de invitada y les dije a ustedes, me siento como en casa. El tiempo de Dios es perfecto y estoy sumamente feliz, contenta y emocionada de estar, de ser parte de esta familia. Sí, ya sabes que te queremos. Y desde ese, ¿qué onda? Dijimos, no, 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 a esta la tengo que tener. Te invitamos a ponerte cómoda. Así que buenas, buenas. Básicamente, lo que vamos a hacer es que vamos a dar un menú de noticias y ya luego, al final, elegimos la noticia que a todos nos parezca y platicamos sobre ella, ¿está bien? Perfectísimo. La que no se enganchó. La que no se enganchó. Te puse pequeñito ahí para que comas. Y la proteína. No hay proteína, mi amor. Aquí es oro de felicidad, puro carbohidrato. No puedo comer carbohidrato. Qué bien portada. La figura pro. Pues tú y yo sí. Ficamos al pequeño. Vamos a arrancar. Comenzamos. André, comienza la primera. Ok, pues les voy a contar que parecía que Luis Miguel ya había sentado cabeza con su nueva novia, Paloma Cuevas, pero de acuerdo con algunos medios, todo fue un romance de verano que duró mientras él estuvo en Madrid, pero ahora regresó a Miami soltero. Y dicen que no está solo, ¿eh? Ya que habría estado en un contacto con una corista que también resultó ser un antiguo romance. Me queda una. Oye, pero había mucho amor. Te queremos, Luis Miguel. Se dio el repaso. Todo, todo, olvídate. Pero, ¿sí había muchas imágenes de Paloma y él o era puro rumor? Sí, no, no, sí había. Hubo, de hecho, en el verano, gracias a Dios que mencionan lo de que fue un amor de verano, porque en verano fue cuando salió la noticia, todos platicaron sobre ella, y efectivamente sí hubo varias imágenes de ese romance. Pero como su comadre. Que no duró mucho. Exacto, claro, su pueblo me desató todo con la comadre. Qué fuerte. A ver, les tengo uno que está fuerte porque todo el mundo está hablando de esto y es mi primo Elon Musk. Él no sabe que es mi primo, pero yo le voy a decir que somos primos, que somos familia, que quiero ser familia. Para que te deje algo ahí. No, pero el tema de Elon Musk está por todos lados porque desde que compró Twitter, la gente está como nerviosa. O sea, ¿qué es lo que va a hacer? Porque primero dijo que va a haber cero censura, a menos que sea un tema de violencia y todo. No porque tú no estés de acuerdo con la opinión de alguien, es que simplemente te van a censurar, ¿ok? Y despidió gente también. Pero ahora dijo que va a cobrar, a la gente que tiene verificada, están haciendo una prueba, hay múltiples reportes de que podrían cobrar hasta 20 dólares mensuales por tener la palomilla esa, ¿no? El check mark. La verificación. La verificación. Y entonces hay mucha gente que está en desacuerdo. Pero hay más del tema. Si lo escogen, lo discutimos. Ay, ese me gusta mucho porque tú no le tienes que estar cobrando a la gente que crea contenido, al contrario. Pero bueno. Yo voy a borrar mi Twitter. Borra el Twitter. Les cuento que mi amiga, que ella no sabe que es mi amiga, pero es mi amiga, la JLo nos mostró fotografías en sus redes sociales de su casa en Savannah, Georgia. Reconociendo a la diseñadora que hace 20 años le había decorado su casa. Y que este mismo año también le decoró su casa para su boda así espectacular. Y suculenta. JLo nos cuenta que le gusta ese estilo cozy. Ay, pero es como raro. Ese estilo así, mi amor, como suculento, hogareño. Chavichín. Para los gustos, los colores, porque le voy a ser totalmente honesta. Vi las fotografías y el diseño me pareste como viejo. No. Es como vintage. Como vintage. A mí tampoco me gustó. Se ve muy vintage. Es una decoración desde hace 20 años y ahora la está contratando para recorarla. Pero yo tengo una duda. Esa casa no era de ella. Eso está feo. Es que eso está bien, Savannah. Es que está bien, Savannah. Pero esa casa era la de Ben, entonces ya ella se apoderó de ella. ¿Llama a Playo? Y llamó a la decoradora de la vieja. Yo te voy a decir cómo le digo a mi marido. Ajá, ¿cómo le dice? Todo lo tuyo es mío y todo lo mío es mío. Ah, muy bien. Como le dice. Ella fue inteligente porque llamó a la decoradora de hace 20 años para que él no diga, oye, esta mujer me está cambiando la casa. No, va a llamar a la misma. Happy wife, happy life. I love it. Dime cuál es la idea. Ay, bueno, esta la verdad es que es, pues ya saben que las fiestas de 15 años ahora ya parecen matrimonios, ¿no? Se aventó el canelo, una fiesta increíble para su hija. Y también ahora Ernesto Laguardia para su hija Barbie junto con su mujer, que es Divina Patti. Les mando un abrazo enorme. Esta fiesta fue, bueno, echaron la casa por la ventana, duró 8 horas, tuvo 250 invitados. Madre mía. Por supuesto había mucho famoso como Ernesto Laguardia que lleva toda la vida en la industria. Lo pasaron de lo lindo. Barbie está preciosa. Su vestido me gustó porque está bastante fashion. Sobrio. Sí, pero también se ve como blanco, elegante. Qué lindo que le haya pasado muy bien. Él quiere mucho a la familia. Cada ratito en el Instagram publicando fotografías de su familia, de lo hermoso que son. Y Ernesto es como Dorian Gray, porque se ve joven eternamente. Jovencísimo. Increíble. Lo conocí hace como cuatro meses y yo no lo podía creer que era el mismo que he visto en la televisión por años. 250 invitados. Tremendo, señores. La mía tiene que ver con Jay Wheeler. La curiosidad. Porque le confesó a Molusco, este locutor puertorriqueño, que desde que está con su novia es una mejor persona en todos los aspectos. Me parece una noticia muy linda. Porque desde que se comprometió, ya se acuerdan en el Choliceo, hizo tremendo escándalo, espectacular. Se siente con más responsabilidad de tener un buen futuro para ella y su futura familia. Una de las cosas que me encantó y que vi en la entrevista es que Jay Wheeler, me acuerdo, cuando vino aquí en casa con Telemundo, tenía la cara llena de acné. O sea, era una cosa muy fuerte. O sea, todo lo que le estaba pasando tiene que ver con el estrés, tenía que ver con diferentes cosas. Y él ha dicho en esta conversación que lo sanó, que su novia lo ayudó a sanar, entre esas cosas. Así que se ve muy bien. Poner las cosas como en orden. Prioridades. Lo que hacemos las mujeres. Ahora repito lo que dice Ana. Happy wife, happy life. No sé con qué les doy. ¿Qué tema escogemos? A mí me gusta el tuyo. A ver, tú dijiste, yo voy a tirarme este Twitter. No, yo voy a borrar mi Twitter. Porque tengo que pagar para tener el blue check mark. Yo voy a borrar mi cuenta porque verdaderamente yo creo que ese check ya yo me lo gané con todo el contenido que yo le brindo. Claro, claro. Sí. Yo creo que tiene un punto y apoyando un poco el punto que dice Chiqui, yo creo que es sumamente importante que Elon Musk si entra a una plataforma como esta se asocie más bien con los creadores de contenido. El público realmente es quien debería, digo, no lo digo así, pero sí, es una realidad. Hoy día vemos suscripciones, que la gente se suscribe, lógicamente, valga la redundancia, para poder disfrutar del contenido de nosotros. Pero los creadores de contenido no tendrían por qué pagarle a una plataforma cuando están más bien aportando contenido a la plataforma. La plataforma se mantiene a base del contenido que ponen los creadores de contenido, valga la redundancia. Yo estoy un poquito de acuerdo con ustedes. Ahora, una de las personas del equipo de Elon se llama Jason Calacanis hizo una encuesta en Twitter preguntando que cuánto pagarías tú por tu check mark y puso diferentes precios, ¿no? 5 dólares, 10 dólares o definitivamente no pagaría y el 82% de las personas dijeron que no pagarían la suscripción. Yo, sinceramente, tampoco la pagaría. Si me la quieren quitar, igual que tú, yo borro mi cuenta porque yo ni la utilizo. Yo ver mi statement del banco y ver que tengo 20 dólares mensuales cada mes por Twitter. No, al año son casi cuánto. Al año son 250 dólares. Ahora, vamos a aterrizar en una cosa. Solo se ha escuchado parte de los reportes de lo que podría cobrar y hasta 20 dólares. No hay nada set, ¿no? No, el segundo, él dijo, ok, ¿qué tal si les cobro ocho? Dijo él como, él está como tirando bombitas, por decirlo de alguna manera, pero también entre esas bombitas que nadie está hablando, es que dijo que está analizando que sí, cobrar por lo que, por el tener el check mark, pero también que tengan las personas diferentes opciones que no tienen el resto. Como por ejemplo, tú mandas un tweet y se te olvidó poner una coma y lo quieres editar, lo puedes editar. Que sea más largo. Y además, que podamos las personas que tenemos cuentas verificadas, monetizar. Porque él dice, no podemos vivir solo de advertisement. Solo de anuncia. Si es una inversión, chévere. Además, todos esos anuncios, él dijo, espérenme, que es que no lo estoy poniendo solo para los que están creando contenido. Los que están poniendo advertisements no pueden ponerlos simplemente donde quieran. Tiene que ir de acuerdo a las personas que estén interesadas. Yo no quiero estar viendo de repente anuncios que ni siquiera los pedí. Si se hubiera podido editar aquella vez que Ninel Conde quería poner tsunami y puso surimi, hubiera sido otra historia. La historia puede ser distinta. Exacto. Y la verdad es que es importante la verificación también porque luego crean con otras páginas que no eres tú y nos metemos en problemas. Pero hay otras páginas que te lo dan de gratis. Claro. Como Facebook, como Instagram, como otras redes. Pero que se monetice. Si monetizas, yo sí te pago los cuatro dólares. Pero déjame monetizar, por favor, que necesito más.